Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos veinte Esto es Ecos del Rojo Radio por AM mil dos veinte ecomedios Trece años junto al Club Atlético Independiente Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Ecos del Rojo Radio aupician este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora Rectificadora AMG Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos cuando el reloj marca las 22.03 en toda la República Argentina nosotros aquí en esta mesa en este medio hermoso Ecomedios arroba mil dos veinte damos comienzo a Ecos del Rojo Radio el programa partidario del Club Atlético Independiente que vos elegís para informarte para pasar la noche y para divertirte también ahora igual no estoy tan divertido hoy fue una semana siempre decimos que Independiente no te deja una semana tranquilo a veces ni un día tranquilo pero ya te cansa hasta cierto punto estoy cansado estoy cansado de la persecución política ahora aparece el IGJ que el el fideicomiso presenta irregular irregularidades Maratea diciendo que no había necesidad de inscribirlo porque ni Diego el hincha de Neuquén vive en Capital Maratea no vive en Capital y Pepe Santoro no vive en Capital no había necesidad de inscribirlo ahí parece que dicen que ahora que Neuquén es el paraíso fiscal de los fideicomiso y vos ves quien está a cargo el IGJ ves apoderado de quien es y te das cuenta por donde viene la mano por qué medios viene la mano y qué periodistas que la verdad yo no conocía ninguno y ahora parece que son la palabra santa del periodismo estos muchachos y vos te das cuenta a quién responden y de quién reciben órdenes y te cansa porque vos querés ver al clubie no querés nada más vos pones plata querés que el club se levante las inundaciones listo tranquilo y no y te ponen palos en la red y te ponen quieren ver completamente destruido independiente y te molestan las artimañas los artilugios que están utilizando son desleales son deshonestos son sucios como lo son ellos como lo han sido toda la vida y como lo van a seguir siendo y te cansa y te cansa pero bueno aquí estamos nosotros desde este humilde espacio para llevarle tranquilidad al pueblo rojo para informarlo y también para vivir toda la previa del encuentro que va a ser del domingo frente a Odoy Cruz cuando independiente viaje a Mendoza Sebastián Saico quien les habla quien va a ser el conductor esta noche y abrió a mis izquierdas al señor a la eminencia a la enciclopedia de independiente Daniel Martínez buenas noches ¿qué tal? ¿cómo les va? ¿cómo andan? ¿cómo le va a usted? yo en la semana le pregunté a un abogado con el cual trabajo si había una cuestión política o legal y me dijo ambas y el tema que yo me pregunto si vos sabés que te van a contar hasta lo mínimo trata de no dejar ningún resquicio para que te apunten después lo ampliamos bien Diego buenas noches rápido ¿qué tal? buenas noches Darío buenas noches rápido los saludos rápidos después desarrollamos tenemos a Luciano Onakis al aire con nosotros quien fue electo presidente de Lista Roja en Independiente buenas noches Luciano ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo estás? un gusto un gusto saludarlos gracias muchas gracias a vos por estar al aire con nosotros ¿cómo fue la elección esta tarde? fue reciente antes de venir al programa no salió la noticia de que había sido electo presidente contanos cómo fue todo sí la asamblea era a las 19 horas el primer llamado y el primer llamado del 19.30 se presentó el agente de personalidad jurídica el interventor de la Lista Roja la Lista Roja estaba intervenida y logramos después de un tiempo de trabajo normalizar la casa normalizar la lista se eligieron autoridades bueno los afiliados me propusieron como presidente lo cual acepté y armamos la comisión directiva para refundar la Lista Roja nuevamente porque hoy después de la pandemia después de todo el proceso de la intervención es un relacer esto es una refundación hay un recambio generacional importante en la en la comisión directiva tenemos vamos a formar muchas subcomisiones en las cuales vamos a tener una subcomisión de dirigentes un poco más pasados que la mía para no decir gente grande y para consultarles constantemente el accionar de la agrupación ¿a dónde ahora cuáles son los primeros pasos ahora hacia dónde apuntan ustedes como agrupación tienen no sé si venían teniendo diálogo o si lo tienen con la comisión actual no no yo tengo diálogo personalmente por alguna situación de AFA con algunos que otros dirigentes del club pero el mínimo casi nada no no tengo diálogo ¿qué tal? la idea nuestra es como te dije antes refundar la lista abrir las puertas y empezar a reunirnos empezar a trabajar en función de de lo que necesita el club en si hay que objetar algunas decisiones que son para nosotros no buenas para el club la vamos a hacer saber nos vamos a manifestar y las cosas buenas hay que hay que aplaudirlas hay que decirlas las cosas que se hacen bien y así vamos a construir entre todos o sea ¿qué tal? Luciano Diego Rico hola Diego ¿cómo estás? entonces o sea no van a ser tan tan opositores sino que van a recalcar lo bueno y lo malo lo van a remarcar también ¿no? mira no somos opositores somos una agrupación que está hoy fuera del club no tenemos representantes de socios no tenemos nada hoy logramos normalizarla y vamos a trabajar como hinchas y socios que somos independientes en función de los beneficios que el club necesita al futuro o sea hoy por hoy la situación del club es muy difícil sabemos que hay una herencia importante lo cual no somos necios para decir no heredaron algo que estaba bien y lo hicieron mal en seis meses no para nada sabemos que la herencia es importante que es una herencia negativa todos sabíamos la situación del club cual era más o menos nos imaginábamos porque no había datos certeros pero bueno no es una sorpresa que el club está mal si es sorpresa algunas cosas que pasan en la sede como la renuncia de Fabián Dóman algunas promesas de campaña que se dirigieron y nos hicieron pero bueno va a haber tiempo para todo eso de a poquito vamos a ir juntándonos nos vamos a invitar a todos los medios partidarios a una reunión en Lista Roja para que nos conozcan y poder charlar de algunas cosas de la actualidad independiente y a partir de ahí bueno empezar a a caminar el camino hacer el camino de la política y que el socio conozca lo que es Lista Roja la historia de Lista Roja en Lista Roja se formaron grandes dirigentes muy muy honestos hoy justamente cumple 12 años de ausencia el gran Pedro Iso en cual se formó Lista Roja hay muchos dirigentes que hicieron grandes cosas por independiente en Lista Roja se formaron entonces nosotros tenemos que volver a esas bases de tratar de formar dirigentes para lo que sea mañana dirigentes independientes que no lleguen a la calle Mitre y no sepan dónde está el club ¿entendés? sepan cómo se maneja un club y hay que trabajar para eso y en relación a la actualidad independiente ¿cómo ves el tema Maratea? mirá sinceramente es un tema que no no conozco muy de fondo lo conozco así muy por encima es una lástima que la gente que aportó aportó ese dinero con tanta ilusión se vea en esta situación la cual hoy habría que empezar a hacer las gestiones para cancelar la deuda o parte de la deuda con el América y poder fichar contratar jugadores ahora en el receso en la apertura del libro de pasos que vamos a tener yo creo que que si hay un error de forma en el fideicomiso se tenía que haber previsto antes y hacerlo bien para que no tenga ningún tipo de objeción de ninguna parte porque hoy el único perjudicado es independiente y toda la gente que aportó en la campaña de Maratea ¿y de lo futbolístico cómo ves a esta nueva comisión? ¿te parece bien lo que es lo que ha traído? ¿les ves que se puede mejorar en este mercado de pases? hay que mejorar el mercado de pases hay que traer cuatro o cinco refuerzos de jerarquía y poder y levantar la vara de los chicos porque es un equipo joven hay chicos que son muy buenos jugadores que necesitan crecer y yo más que nada que le den el crecimiento a los chicos del club sobre todo pero necesita gente más más grande que pueda acompañar y pueda encaminar a esos chicos porque solo nos va a costar más creo que el ruso lo está acomodando el equipo y hay que darle tiempo esto es trabajo las cosas no son de un nivel para el otro nadie es mago acá pero el técnico tiene que pedir le escuché por hoy vi una noticia de que él dijo que no iba a aceptar ningún jugador que no fuera pedido por él me parece perfecto o que después que no le diga el técnico me trajeron este jugador y yo no lo quería que se haga responsable lo que pide y se acepta que le traigan un jugador los respuestas que le traigan por lo menos sabemos que el técnico está de acuerdo con lo que vino Luciano el 6 de julio va a ser la asamblea para ver quién va a ser el nuevo presidente independiente la opción que pica en punta parece ser Néstor Grindetti quien es precandidato a gobernador con Patricia Bullrich a ustedes mucho se ha hablado por parte de los hinchas y en varios lados sobre que el presidente independiente no puede estar abocado a la política porque no le va a dar el 100% de su atención al club a ustedes ¿les parece que esto es posible? ¿o qué opinión tienen al respecto como agrupación? Bueno hay que ver cómo le va a Grindetti en las elecciones para gobernador podría ser presidente hasta que se defina su situación a mí me parece mal que sea presidente independiente me cae bien pero parece que es un tipo serio que quiere hacer las cosas bien es un buen gestionador así que creo que le haría bien independiente que sea él tu padre y vos son dos personas históricamente ligadas al AFA ¿crees que independiente hoy día está bien representado en AFA o que le sigue faltando? mirá es un punto difícil de hablar porque hoy en día todavía no presentaron la nota de la baja de Doman tendrían que pedir la baja de Doman ¿y no puede ir nadie como representante o está yendo alguien como representante a la AFA por parte de Independiente? debe estar está yendo a alguno que no sé no sé quién es a la liga profesional sí a la liga profesional perdón a la liga profesional está yendo algún dirigente y le está yendo este no es Doman el que va pero Emil tiene que hacer una nota cuando decida quiénes son su su presidente con la baja de Doman de la vicepresidencia de Independiente y te han llamado perdón Luciano te han llamado de esta comisión que decía que iban a hablar con todos los que son cercanos al mundo independiente vos si bien no estabas en ese momento en la lista roja ¿te han llamado para consultarte sobre distintos temas en la liga profesional o en lo futbolístico? ¿nunca? ¿nada? no no formalmente no nada nada de hecho hasta me hablaron mal de mí en una reunión de comisión pero no importa eso anecdótico ya a mí no me interesa si hablan mal o bien es porque se preocupan lo bueno quiero lo mejor para Independiente yo quería ir a la cancha con mis hijas y disfrutar de ir a la cancha que mis hijas sean hincha Independiente como soy yo como mi hermana como mi papá este lo único que quiero es eso y que el club esté bien sea quien sea el presidente sea quien sea la comisión directiva si a esta comisión le va bien yo voy a estar contento como todos nosotros si todos nosotros queremos que esté Independiente esté bien no queremos que le vaya mal a esta comisión para que le vaya mal a Independiente eso es una rueda si le va bien a esta comisión le va bien al club nos va bien a nosotros vamos a estar todos contentos no hay que ser egoísta decir no yo creo que le vaya mal al club para que 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 se cambien las autoridades no ojalá le vaya bien al club ojalá juguemos Copa Libertadores o Americanas juguemos todo lo que podemos jugar y ganemos todo lo que podemos ganar yo quiero eso como hincha si soy un dirigente opositor que va a marcar los errores y los aciertos un día te hizo una nota Eduardo González para Independiente de América y vos dijiste que la gente de Independiente se quede tranquila que el equipo no se va a ir al descenso ¿seguís pensando lo mismo con el énfasis que lo dijiste aquel día o no? si yo pienso que Independiente tiene una fuerza importante mira primero el principal ver la cancha como se ve llena cada partido me llena de orgullo de ser Independiente ir a la cancha un sábado a la tarde un domingo a la noche un domingo a la tarde el día que le toque la cancha está llena el socio se está manifestando hoy el socio hizo mucho por Independiente entonces esa fuerza esa buena energía que hay afuera de a poquito se va a acomodar el plantel y ahora con los refuerzos que van a traer que ahí escuché que prometieron traer refuerzos de jerarquía vamos a andar muy bien no es fácil no es fácil acá no vas a ganar porque sos Independiente pero tenemos una fuerza extra por ser Independiente es un club muy grande es un club muy fuerte es un club que empuja no es fácil ni jugar Independiente ni jugar contra Independiente Perfecto Luciano la verdad muchísimas gracias por la comunicación estaba cenando con la familia un saludo a Noray que seguramente está ahí no no se fue a comer con mi hermana igual enviarle un saludo a tu padre muchas gracias se le ha dado y nuevamente felicidades por ser de nuevo a ver de una lista roja de una lista roja y de una lista roja que por primera vez en la historia no se presentó en una elección eso es muy fuerte en Independiente muy fuerte muy fuerte la verdad que sí muy fuerte bueno ese es el trabajo y la responsabilidad que nos toca ahora a mí y a mi comisión directiva yo no soy mago para refundar lista roja solo yo lo dije hoy a todos los que estaban en el recinto le dije necesito de la comisión directiva y de todos los que están acá y todos los que vamos a sumar esto es el trabajo que se hace a poquito y firme no hay acá no hay magia no van a pasar de un día para el otro las cosas se van ayudando hay que trabajarlas y hay que ir fomentando lo que nos enseñaron nosotros de chiquitos lo que era Querida Independiente lo que era La Lista Roja perfecto Luciano te agradecemos mucho el contacto la verdad que tengas buenas noches gracias a ustedes nos estamos viendo en cualquier momento gracias vale gracias a vos hasta ahí la palabra de Luciano Luciano Nakis quien ahora es presidente de La Lista Roja Independiente habló temas refuerzos que es algo de lo que hoy también Cielinski habló en conferencia de prensa puntualmente dijo que si van a traer refuerzos tienen que ser refuerzos de jerarquía titulares titulares no sé si uso la palabra jerarquía es verdad me corrijo me corrijo no utilizo la palabra jerarquía aquel que venga que se coloque la camiseta y juegue que venga a ser titular y no a completar el banco cuestión con la que coincido yo no sé si después van a estar si van a elegir van a traer los jugadores que pida Cielinski dijo que no van a ser aprobados por él también o sea que no va a venir ninguno que no haya aprobado él volvemos a al amigo de Darío el señor caballero que para que está el señor caballero Darío y yo no sé como todavía no renunció no pero si no es que no se le aceptaron ¿no? bueno pero a medida que vamos escuchando gente más desprolijidades vemos esto que dijo este chico Naki porque para mí es un chico queda demostrado que somos muy desprolijos a lo largo de los años con los dirigentes no es algo personal contra estos dirigentes te quedaste con la renuncia de Doman que no se presentó todavía pero claro es alarmante no 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 es alarmante eso si vos podés tener no digo una ventaja deportiva pero no encima no no cuidarte la espalda a ver un famoso y gran técnico de otro club dijo tenemos que la defensa salta a ver tipo que ganó todo en el décimo partido que Independiente jugó en el campeonato perdió de local ante Estudiantes de La Plata a los dos días renuncia Fabián Doman e Independiente viaja a Rosario a jugar con Central en la undécima ¿qué fecha del año Daniel? ¿cuánto estamos hablando? mes y medio mes y medio mes y medio bien en la undécima ¿va a jugar el próximo fin de semana en Mendoza? el décimo noveno partido del campeonato se jugaron siete y todavía Independiente no tiene colocado en AFA el pedido de renuncia de Fabián Doman no es desprolijo eso es desprolijo y negligente no no tenés otra palabra para definirlo es eso bueno pero eso es hasta sorprendente esto viene de años no es de ahora a ver vuelvo a repetir tanto Fabián como yo que venimos de otro palo que somos del automovilismo estas cosas no las podemos creer porque el profesionalismo que vemos en el fútbol no lo podemos creer a ver no podemos creer lo que pasa en Independiente nada es casual no claro bueno así nos va recién Luciano citaba a quien fuera en vida don Pedro Joaquín Hizo con el Independiente ganó la última Libertadores y la segunda Intercontinental en el 2024 se van a cumplir cuatro décadas de esto si alguien alguna vez ligado a Independiente lo imaginó realmente lo felicito porque tuvo una capacidad imaginativa que yo no yo te voy a contar algo mi mejor amigo es hincha de boca me acompañaba a la cancha a ver Independiente cuando Independiente desciende me dice flaco si yo te hubiera mostrado esto en el año 86 me dice vos podrías haber creído lo que iba yo a Independiente te estoy hablando del año 2013 hasta ahora el 2013 todo se hizo peor o igual de mal partan de una base 1986 Independiente le gana un clásico en la doble visera 5 a 2 a boca fue el partido número mil que Independiente ganó en el profesionalismo esto tuve la oportunidad de dialogarlo con más de uno que jugó y convirtió goles en ese partido Gerardo Reynoso y el Luli Ríos los dos al aire me reconocieron que nadie en Independiente se los había comentado al margen de esto de 1986 en adelante que Libertadores ganó Independiente ninguna en cuántas ha jugado una semifinal una la del 87 cuando lo elimina Peñarol ganándole 4 a 2 siendo Independiente local cuántos campeonatos locales ganó de aquel entonces 89 94 y 2002 en ese momento 1986 recién River ganaba su primera copa Libertadores de América Boca estaba reacomodándose con la gestión Alegre y Heller San Lorenzo de Almagro empezaba con la idea de hacer el nuevo estadio habida cuenta que en ese año fue elegido presidente Fernando Miele y Racing volvía a jugar en primera luego de dos años en la B en los cuales terminó primero y segundo rivales y Racing tercero y tuvo que jugar un octogonal para volver a primera e Independiente era un club respetado admirado y reconocido local continental y mundialmente pasaron 37 años parece que fue un siglo y pasaron dirigentes malos y muchos de las últimas gestiones siguen siendo los mismos no pero volviendo al principio cuando dice que quiere jugadores que sea titular acá volvemos lo mismo si los va a pedir él cuál es la función de caballero va a negociar él por ejemplo porque a ver los que tienen la plata en la mano son los dirigentes los que dan el visto bueno al final los que se reúnen no creo que evaluemos entonces para perdóname Dani o sea le vas a dejar a cargo el mercado de pases a un tipo que trajo 11 11 jugadores si elis que dice que va a dar el visto bueno o él va a dar la lista de los jugadores él va a presentar una lista no estoy de acuerdo con vos para vos vas a decir que él los eligió a todos no trajo 11 jugadores ahí discrepo que trajo no son 11 jugadores está sarcástico está sarcástico me trajo un pomelo no trajo 11 jugadores excepto el arquero y algunito más el resto no son jugadores de primera línea analicemos esto fue Pablo Caballero el que gestionó las venidas a Independiente de Stilitano y Sielinski no no de los 11 futbolistas que Independiente incorporó en el mes de enero previo al debut en Córdoba ante Talleres cuántos hasta hoy han aprobado la materia cuántos ameritaban que Independiente los incorpore entonces la pregunta que yo me hago supongamos que se recompone la imagen con la colecta que Independiente toma el dinero que debe ingresar desde el exterior y al mismo tiempo se abre de una vez por todas la imaginación la cabeza y alguien en Independiente edifica levanta un plan para sacar Independiente de donde está la pregunta del millón se cancela la deuda con el América bien se levantan las inhibiciones porque no hay una sola quién se hace cargo de la política de incorporaciones quién coloca la cabeza la mente para incorporar futbolistas los que eligieron en enero eso es lo que me da miedo porque venimos hablando estamos tratando de saldar una deuda de casi 20 millones de dólares ahora puntualmente lo del América que es lo que te inhibe la de Gastón Silva y otra más chiquitita 20-25 dijo Ritondo en deuda futbolística hay otras clases de deuda con un dato que no es menor el primer libro de pases de la gestión Doman Independiente debía jugar 27 partidos con un promedio que no era el mejor pero tampoco era el peor Independiente va a jugar la Copa de la Liga el último libro de pases antes de terminar el 2023 14 partidos y después otra cosa que hay que ver también y con un promedio que bajó considerablemente y al mismo tiempo un dato que no es menor tampoco Arsenal se va al descenso o por tabla acumulada o por tabla anual si Arsenal desciende por promedio no contabiliza como el último en el actual campeonato y es un dato que a más de uno se le pasa por alto es verdad Unión de Santa Fe debe ganarle a Lanús pero tiene un partido pendiente ganó los dos últimos que jugó mantuvo el cero en el arco bien en levantada nos guste o no Esclava del partido E Independiente en los 18 que jugó no pudo ganar dos partidos consecutivos En todo el campeonato ¿Cuántos partidos ganamos? Tres Talleres, Belgrano y Tigre Y aparte me quedo me quedo con otra cosa A ver los malos momentos de Independiente comienza la historia cuando se empieza a través de jugadores pero en cantidades y no nos olvidemos que en el primer mercado de pases 11 y hoy se está hablando de un piso de un piso de cinco de cinco piso de cinco supongamos que sean cinco pero pará supongamos que sean cinco más once dieciséis en dos para dos mercados de pases y ocho jugadores hagamos el promedio pero eso decimos que es alegoso habiendo traído once jugadores no podés ahora ir a buscar cuatro o cinco o sea hiciste un desastre antes es que repasemos rápidamente hiciste un desastre o sea armate un equipo once jugadores para el equipo titular entonces vas a buscar los cinco superantes a ver escuchen al técnico a Serisky cinco a ver antes había usado jerarquía ahora usás cinco titulares es que repasemos rápidamente lo está diciendo él sí continúa una metodología que Independiente lo depositó en el fondo el año anterior primer libro de pases Vigo Batagini Fernández Venegas ninguno de los cuatro hoy día están independientes segundo libro de pases Pobletti y Cazares uno se alejó tercer libro de pases del año 2022 organizado por alguien que ahora nos da cátedra en los medios masivos de comunicación Elizalde Marconi Hachen y Ferreira de los diez siete no están jugando en Independiente bueno aparte perdón hoy escuché o escuché mal que Pablo Caballero habló de izquierdos o escuché mal no habló de izquierdos no habló de izquierdos cuánto más es izquierdos que Barreto cuánto menos o sea Barreto se va por dos doscientos dos quinientos pongámosle cuánto nos va a costar izquierdos viene gratis no son los jugadores a ver un jugador con diez años tiene cabezazo tiene cabezazo un jugador con diez años más bueno sí ya lo sabemos pero a ver pero para eso su guaposa vos tenés a Lazo y tenés a a Bá también entonces tenés que traer ahí dos jugadores me parece Posa a ver hoy Cielic también hablando de Posa dijo que en su carrera subió treinta pibes ¿no? dijo así yo entendí treinta pibes quince en la selección si son quince tuve un buen ojo de treinta quince ahora ¿cuántos años tiene de carrera Cielic y Daniel? en primera debutó en el año 2009 y antes había dirigido fútbol de ascenso listo con ese datito nos vamos a la pausa siempre la verdad y la mejor información ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook Ecomedios Live Electrocred Hogar Todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en Electrocred financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país camioneros municipales aeronavegantes trabajadores de peajes empleados del vidrio y empleados de seguridad comunicate al whatsapp 11 59 19 4709 ingresa a nuestra página web electrocred.com.ar Pelme instalaciones industriales más de 60 años de trayectoria trabajamos para toda clase de industrias siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad Pelme Almeida 2636 San Martín 4759 2383 pelmesa.com Grasicol Sociedad Anónima Empresa de transporte de carga logística y distribución de mercaderías en capital Gran Buenos Aires e interior del país Atención personalizada Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología Llámanos al 15 5 021 3694 Levas TR Levas Standard y de competición Trabajos con garantía Santo Tomé 4233 Capital Teléfono 4567 8705 Seguinos en Instagram arroba levas guión bajo TR Dolce Tropea fábrica de helados artesanales asesoramiento heladerías servicio a restaurantes los mejores productos y la mejor atención llamanos al 35 28 0980 con Dolce Tropea se te hace agua la boca TG Amortiguadores venta y reparación de amortiguadores de competición para categorías personales y regionales y regionales teléfono 11 5179 6295 seguinos en Instagram arroba amortiguadores DG complejo hotelero hostal del mar departamentos de 1 2 y 3 ambientes totalmente equipados a media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal si venís a Santa Teresita venía hostal del mar calle 40 número 133 consultas al 11 5 053 6630 La Posta de Tavo complejo de cabañas ubicado en Bransen hotelería de campo salón para eventos La Posta de Tavo ruta 210 kilómetros 62 y medio Bransen provincia de Buenos Aires seguinos en Instagram arroba La Posta de Tavo La Mía Chitalanus discoteca y club nocturno vení a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires todos los fines de semana estalla La Mía Chita Avenida Hipólito Yrigoyen 2.992 esquina blanco encalada La Nuz Osvaldo Itria Eijo productores asesores de seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados consultoría y servicios para empresas Osvaldo Itria Eijo Hipólito Yrigoyen 5.472 remedios de escalada teléfono 1144-21-1947 Vení a la costa vení a Santa Teresita vení al Hotel Swing te ofrecemos un ambiente cálido tranquilo y familiar para que te sientas como en casa Hotel Swing la mejor opción para pasar tus vacaciones calle 35 número 396 Santa Teresita teléfono 1144-21-1947 Taller Servicar Sur SRL reparación y pintura de carrocería reparación de guardabarros y protecciones exteriores reclamos ante aseguradoras reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo Lerrux 1555 Rafael Calzada llamanos al 4236-1648 o 4291-2016 Taller Servicar Sur SRL rectificadora AMG rectificación de motores diesel y nafteros estándar de competición garantía de calidad y rendimiento Blas Parera 837 Villa Bosch 3 de Febrero Buenos Aires 011-21-45 1500 en Instagram arroba AMG guión bajo rectificadora muy bien muy bien muy bien seguimos en Ecos del Rojo hasta las 23 te acompañamos con toda la información de Independiente unos pequeños avisos parroquiales antes de seguir con el programa estaba leyendo el chat les agradezco mucho por el parentesco pero no soy el chino leunis ojalá ojalá tuviera la cuenta bancaria y todos los trabajos las mujeres todos los trabajos laburo en tele ojalá me encantaría la camiseta de él no comparto el club por el cual el chino simpatiza pero me cae bien el chino que crees te diga no soy Sebas Aiko me pueden seguir en las redes sociales si quieren la verdad los invito otro aviso parroquial la gente de zona norte el 11 de junio a las 10 AM en el campo municipal número 9 de San Isidro van a organizar también una especie de juntada de hinchas y todo lo recaudado va a ir para la colecta de independientes están recibiendo donaciones y todo lo que uno se pueda comprar ahí el pago se tiene que realizar directamente a la cuenta del fideicomisio ahí vos te podés llevar lo que vos quieras se terminó también ahora la subasta la subasta tengo los datos acá ahora los decimos rapidito la subasta recaudó 4 millones 280 mil pesos ahora vamos a decir si fue buena idea la de la subasta o no otro aviso parroquial la verdad que es muy buena las movidas que están haciendo las pibas del rojo lo está Luna nuestra compañera está con ellas está charlando mucho me pareció muy buena la nota me pareció muy buena la movida y seguramente mañana estén a las 11 AM alentando a las diablas en el Libertadores de América la movida la verdad me parece excelente todo el grupo y todo lo que se armó y que se esté fomentando a otros clubes y por último la gente de Wilde Dani vos que tuviste contactos con ellos armaron el Instagram rojos de corazón y parece que se viene la segunda vuelta en Wilde ojalá que sea como la del 7 de mayo que fue un éxito descomunal más de 2.000 personas 5.500.000 pesos recaudados recaudados más que la subasta por eso iba ahora voy ahí a lo de la subasta después vos tenés contacto con Lanto que es una de las chicas que vamos a ver si la podemos sacar al aire que cuente ojalá que se repita porque la verdad me encantó haber participado de la jornada perfecto bien ah y por último la gente de San Martín la peña de San Martín la gente de Vera al Rojo Vivo y la gente de la Florida están sacando micros para ir a Mendoza mañana la verdad muy buena movida nosotros estamos en contacto con la gente de Vera al Rojo Vivo estamos charlando con ellos y la verdad que que es muy buena la movida para sacar micros y que el hincha pueda ir a Mendoza a alentar a Independiente ahora sí temas subastas camiseta del Rolf Italia la mesita de Subgol Jiménez Mesa Austari Velasco Caute el chico del GUI de Rugby Mancuello Busto Gabarini recaudaron en total 4.280.000 pesos viendo el número ¿qué creen? ¿que se podría haber recaudado mejor sorteándolas con una rifa? tal vez puede ser hoy con el diario el lunes a mí el número la verdad una pero un poquito más yo desconozco el mundo no está bien económicamente no le sirve ¿qué se va a meter? pero mueve mucha gente mueve mucha gente mueve mucha plata por ahí una rifa por ahí una rifa si viste si pones un precio y viste alguno se tira una rifa a mil pesos y decís bueno un poco más pero se tira pero ¿qué es yo? mil rifas a mil pesos tiene un millón de pesos con una sola camiseta igual les puedo decir algo todos los jugadores que dicen estamos para lo que nos llame y todo podrían poner igual un pesito que ganaron bastante esa independiente ahí no sabemos y tampoco no sé si al jugador le da para decir yo puse o no pero lo que hubiera estado bueno en este caso es que lo hubieran compartido en sus redes sociales no todos lo hicieron teniendo la repercusión que tienen algunos haber compartido la camiseta a su subasta hubiera generado mucha más movida y otra cosa Saiko lo que vos dijiste recién todas las movidas de las chicas de los grupos de las pénitos podrían los dirigentes copiarse y hacer un par de cositas no pero ellos salieron a decir que no participaban de la ya sé pero digo las buenas gestiones de la gente lo de la no de todas estas movidas que hay pero la gente no quiere a los dirigentes Darío si los quieren porque los votaron yo digo que esto es una directa indirecta a la dirigencia política de independiente a quienes hoy día están en el manejo del club y a más de un sector opositor es la gente de base la que tomó a independiente para sacarlo para sacarlo del fondo del mar y para encarrilarlo de una vez por todas el tema que lo que a mí me pareció magnífico en Wilde que hubo y aquí lo comenté cero política y menos 10 de politiquería fue la gente de base la que lo organizó la que montó todo la que recaudó y estuvo espectacular sin ningún incidente y con un respeto incluso lo he visto gente que ganaba en una rifa y automáticamente lo donaba para que se haga una nueva rifa gente que compró innumerable cantidad de números con la finalidad de sacar esto adelante un campeonato de penales donde se anotaba gente que nosotros sobre todo Diego y yo tendríamos un estado físico superlativo al lado de lo que pateaban pero lo hacían lo hacían con el regocijo de la gente con el beneplácito y todos lo tomaban de la mejor manera porque era una forma humilde pero muy respetuosa de ir recaudando y todo el que estuvo aquel día se sintió integrado por eso repito es un tiro por elevación a la directiva y a la oposición bueno pero es lo que hablábamos recién fuera del aire siempre los hinchas y la gente todos ayudamos y muchos de los dirigentes no digo todos pero muchos van a hacer sus negocios y lo sabemos porque como lo sabemos nosotros lo sabe mucha gente cercana basta de vivir de independiente en un momento determinado de la nota hizo alusión y muy válidamente Luciano acerca que se cumplió el decimosegundo aniversario de la muerte de quien fuera en vida Pedro Joaquín hizo no digo que haya sido el mejor sí que integra un grupo de los más grandes dirigentes y de los más importantes presidentes que independiente ha tenido yo lo incluyo en un grupo con Pedro Canaveri Herminio Sande José Cortés y uno que no fue presidente pero que me lo reconoció un opositor interno a él fue el más hábil a la hora de manejar el fútbol local continental y mundialmente hablando que fue José Eppelboin bueno esa gente de diferentes veredas políticas en la historia de independiente lo hizo no enorme lo hizo gigantesco igual para mí entre los cinco primeros no está porque está Julio Grondona también perfecto el tema que la imagen de Grondona quedó totalmente opacada pero era mucho más habilidoso con el manejo que tuvo en AFA y sabemos cómo terminó independiente pero era mucho más habilidoso en ese aspecto hablando de historia ¿cómo es la historia con Godoy Cruz? es uno de los equipos con los cuales compite independiente y está en desventaja en el historial la primera vez que entre sí han jugado temporada 2006 2007 Godoy Cruz descendió y le ganó los dos partidos a independiente 3-1 en Mendoza y 2-0 en el estadio de Racing partido en el cual renunció quien era el técnico de independiente por aquel entonces Jorge Burruchaga lo paradójico de esto que la primera vez que un equipo mendocino jugó un campeonato de AFA fue en 1967 le toca debutar al San Martín mendocino de local con independiente y fue victoria del rojo por 3-2 no solo que independiente ganó el partido ganó el campeonato 12 victorias en 15 partidos marcando 43 goles y tuvo al primero y al segundo en la tabla de goleadores de aquel campeonato Artime y Yasalde la segunda vez que independiente viajó a Mendoza para jugar un partido fue nuevamente ante San Martín año 69 donde se jugó en el estadio de Godoy Cruz en la bodega como lo denominan los colegas locales nuevamente ganó independiente 2-0 con goles de Chirola de Héctor Casimiro Yasalde de ahí hasta el 2019 independiente no sabía lo que era ganar un partido oficial en Mendoza no podía ante San Martín independiente Rivadavia huracán de San Rafael independiente Rivadavia en la B argentinos cuando le tocó ser local en Mendoza en el año 94 y esto se quiebra en el año 2019 cuando se impone 2-1 caí independiente 1-0 al término de la primera etapa y lo terminó dando vuelta con un gol en contra y otro de Silvio Romero pero como los conozco imagino que querrán oír el equipo que habitualmente colocamos en el campo cada vez que independiente juega un partido y hoy nobleza obliga a ver que nos trae debo reconocer que Diego ha incluido una serie de jugadores hoy fui permisivo y le di la posibilidad de armar el equipo Arnaudo en el arco no podés poner cuando tenés a Rey en el arco me pones un arquero flojo me vas a obligar a poner línea de fondo al Ruso Rodríguez Valles la espada Aguilera y Roberto Ruso no pero ¿qué armaste? ¿qué equipo armaste? podías armar una mejor defensa mitad de campo pero Dani sos vos no sos Diego no no sugerencias de Diego de los 5 que acabo de mencionar 4 me los mencionó él bien siga 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 mitad de campo el Toti Ríos Wuhan Diego el Torito Rodríguez y Aquino y 2 en el ataque Jairo Castillo y Leandro Fernández el técnico Jorge Almirón gracias Diego por la ayuda bueno me sorprende viniendo de Dani el equipo que ha parado esta noche voy a confesar algo la línea de 4 la armó Diego me estás haciendo cambiar la línea de 4 le estás cambiando sobre el momento a ver no me esperaba que iba a poner a Ruso que fue recomendado por un periodista partidario en su momento me dice no Diego mira como sube yo lo recomendé me dieron bola se acuerda usted Martínez como no me voy a acordar año 2002 le dije a mi me empecé a dar cuenta que no miraba de espalda al fútbol pero bueno a ver que tenemos cambié el arquero porque me tocó Arnaudo yo había puesto Arnaudo puso al manco a Ruso Rodríguez puse a la nena después puse Cristian Báez de 4 porque de 4 es espantoso saqué a Aguilera saqué a Aguilera puse a Marcos Ramírez se acuerda de Marcos Ramírez mami como no llevo a jugar dos partidos no me acuerdo fue incorporado año 2000 Osvaldo Piazza de técnico Pedro Iso de presidente debut y despedida si a ver Néstor Breitembruch usted no se si lo nombró porque yo tengo otro también para poner no no lo nombró pero bueno y Gabriel Valles por izquierda lo puse muy bien lo puse a Valles si lo pongo a Casano se acuerda de Casano ¿no? yo y como no después en la mitad de la cancha que no me puede faltar nunca el campeón en el fútbol de Malta ¿dónde era de Malta Daniel Martínez? vengo de triunfar en el fútbol de Malta César Paiver ese no me puede faltar nunca después íbamos a tener un conocido mío de aquellas épocas pobrecito yo no sé si llegó a jugar un partido yo creo que sí cuando poníamos la reserva Hernán Maisterra ¿se acuerda Daniel? Platense River independiente pedido por Ramón Díaz para llevarlo a River pero ¿sabe por qué hablo de Maisterra? porque fue una época que acá también hay otro jugador de esa época Daniel Hernández el tucumano que lo pongo en la mitad después lo voy a poner donde lo pongo que fue la camada esa que trajo el Indio Solari que hizo un desastre inferior e independiente se trajo no sé cuántos jugadores de Rosario y quedaron libres los Maisterra llegó este Daniel Hernández que era nada era nada era un jugador normal porque no es que todo maravilloso y todo fue bueno cuando dice no Solari Solari hizo de la suya también independiente antes que continúes Hernández arriba independiente en un paquete que componían Solves el autor del gol de San Martín de Tucumán ante Boca que ningún compañero se acercó a felicitar que jugó también Hernández fueron compañeros ahí también y Claudio Úbeda hoy día ayudante de campo el futbolista que mayor cantidad de veces vistió la camiseta de raza mamita querida ese búbido año 1988 si muchos no saben que pasó por las inferiores independientes pero iba a recalar en raza y Daniel Hernández como medio enganche intrascendente después la delantera con Penayo el ídolo de Daniel Martínez porque le gustaba como corría Osvaldo Miranda y Cristian Chávez que algún día lo terminaremos de pagar a este muñeco no sé se cancelará la deuda algún día el otro día Darío Figueredo tenía el dato de cuántas cuotas íbamos de no sé cuántas cuotas que faltan todavía a pagar 12 de 24 la verdad no sé no quiero tirar por tirar pero eran alevosas a lo que voy que siempre hubo triquiñuelas en el mundo no tan graves como la de los últimos 20 años por ejemplo pero siempre esto lo diría analicemos y repasemos varios de los que acabamos de mencionar nada es casual nada es casual que Independiente esté alejado de la pelea de títulos a nivel local ni hablar a nivel continente no juega ni siquiera la sudamericana ¿sabes lo que me duele Dani? cuando los dirigentes de hoy salen a hablar de la octava o salen a hablar de que ahora vamos a formar un equipo para campeón me siento un estúpido siento que me toman el pelo hay que ver que 5 jugadores traen hasta eso viste pero no hablé Diego no hablé porque esto no es 2-4 ese título se lo van a recordar hace falta que lo digas claro estamos todos susceptibles con que tenemos una campaña paupérrima estamos mirando la lista de abajo ni la queremos mirar si este fin de semana puede ser catastrófico no la miremos y me hablás de campeonato y de la octava no muchachos sean serios hagan las cosas bien no no hay mucha gente hablando de que haciendo viste el balance de los 11 que se trajeron muchachos tenemos 18-18 no es joda paremos antes de hacer un balance si sale el Cieliski y te dice necesito 5 que sean titulares Reiza sabemos que va a ser titular Cauterucho sabemos que va a ser titular 7 y algunos no sé el Pibio Ortiz algunos más Marcones supongamos que no se ve ahora 5 jugadores estamos hablando del casi 50% del equipo muchachos analicemos bien las cosas antes de hacer esta puludez yo recién acabo de mencionar un dato Independiente tiene idéntica cantidad de puntos a partidos jugados es un tercio del puntaje ganó 3 de 18 si yo analizo los 18 puntos sobre 54 en juego es como que hubiera ganado 6 y perdido 12 es una campaña de equipo que desciende o pega en el palo primero segundo el nivel del fútbol argentino un River que acá hoy por hoy es puntero que se encamina a ganar nuevamente el título que cuando cruzó la frontera 3 en Bolivia 5 en Brasil y 1 en Perú los 3 equipos que jugaron ante River le marcaron goles de 9 puntos en juego fuera de la República Argentina sacó un empate no, pero aparte Dani hay 6 o 7 equipos en el último escalón que están con los mismos puntos el pelotón del fondo bueno, pero a vos te parece que en ese 2 o 3 puntos y más de 10 más de 10 equipos muy parejo parejo para abajo yo te vuelvo a repetir porque tú dices no, si hubiéramos sacado este punto si hubiéramos sacado este otro no lo sacamos y los equipos contrarios también mirá, hagamos la sencilla decimos no ponete en la piel de Arsenal le ganó a Independiente le ganó a River y le ganó a Boca y se puede ir al descenso igual se va a ir seguramente seguramente eso termine siendo pero te vuelvo a repetir y ellos van a decir como, si le ganamos a estos 3 ¿por qué no podemos estar más arriba? porque es parejo para abajo y porque se te dan estas cosas pero eso no quiere decir que tengas buenos jugadores muchacho quiero recordar que aún haciendo una buena campaña pero condenado por el promedio descendió en el 2022 patronato claro a Independiente no solo que le ganó en un momento determinado jugaba con 10 e Independiente no pateaba el arco un patronato que le ganó a Independiente y a Boca y terminó descendiendo de categoría pero a lo que voy los hinchas de Arsenal deben decir ¿cómo lo vamos a decir ganándole estos 3 equipos? y si te vas porque ganaste esos 3 partidos vos no sé si ganó algún otro si ha ganado ha ganado bueno pero a ver ¿cómo jugarse? vos lo ves a Arsenal y si este equipo ha perdido contra cada equipo que vos decís y bien porque están todos en la misma todos pensamos lo mismo todos pensamos lo mismo bueno Diego pero después de escuchar lo que dijo Techikonaki es como decir vos nada porque si si todavía no presentamos en la AFA la renuncia del presidente de un trasnochado presidente porque fue un trasnochado ¿cómo podés pretender que todo lo demás funcione bien? lo que esperemos que funcione bien es el equipo que va a parar el ruso Sielinski el domingo en Mendoza va a ser el mismo que enfrentó a Lanús Rey en el arco línea de 4 Gómez Lazo Báez Ayrton Costa por izquierda Ortiz Sarrafiore en el mediocampo me acuerdo cuando te lo mencioné a vos ante su primera titularidad a Sarrafiore Vallejo el Chaco Martínez que renovó tuvo un buen gesto con el club lo decimos rapidito renovaste 2024 cláusula de 15 millones de dólares y se podía ir libre ahora en junio tranquilamente me pareció un buen gesto del Chaco más allá de cualquier rendimiento futbolístico me dijeron que Ritondo justo que hablaste de Sarrafiore está contento con el último rendimiento ¿por qué? esto de que lo trajo fulano ahí se lo trajo ahí se empiezan a medir ese lo traje yo me dijeron que estaba contento vamos a ver con tu dura ahí empieza y bueno arriba Jiménez y Cauterucho este va a ser el equipo que pare el ruso Sielinski el domingo a las 5 de la tarde recordemos que se cambió el horario exactamente por la eliminación prematura de Argentina en el Mundial Juvenil el partido se iba a jugar originalmente 21 a 30 al igual que Lanús Atlético Tucumán de un plumazo se cambió la hora Dani antes de cerrar una pregunta que pidió el público dicen que vos sabés mucho lo sabemos todos pero dicen que hay algo que no sabés ¿qué? ¿cuántas gorras tiene Rico? igual que las copas libertadores independientes muy bien buenas noches Dani ¿el domingo? el domingo nos vemos el domingo nos vemos Darío Gargiulo muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche gracias a usted por invitarme un placer la puerta siempre está abierta Diego Rico el domingo comenta comento todavía no firme desde que entré a Ecos del Rojo por ahí es una desprolijidad mía como la que tenemos en AFA pero bueno yo sigo sigue sigue firme junto al pueblo firme junto a Ecos le agradecemos a ustedes por estar del otro lado les recordamos que se pueden suscribir nos pueden poner me gusta nos pueden seguir en todas las redes sociales la verdad que nos ayuda un montón a seguir adelante con este programa el domingo vamos a tener una muy buena previa anticipando todo lo que va a ser el encuentro de Independiente con Goy Cruz con los especialistas Julián Palacio 2 relatando desde Mendoza Guido Colunga en campo de juego Guido Daniel Martínez comentando junto a Diego Rico y quien les habla Sebastián Saico esto fue Ecos del Rojo buenas noches esto es Ecos del Rojo Radio por AM1220 Ecomedios 13 años junto al Club Atlético Independiente opinión información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Ecos del Rojo Radio auspiciaron este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG TARESP zweite TARESP entendeu as TARESP de geworden jeff Gracias por ver el video.